Está en el estudio el precandidato intendente por el Frente para la Victoria, Luis Patiño. Luis, bienvenido, gracias por la visita. Bueno, gracias a vos, José, por la invitación y a la gente de la radio. Bueno, un saludo para todos los que están escuchando. Bueno, Luis, yo cuando llegaba usted a la emisora, le dije fuera del micrófono, se quiere complicar la vida la intención de ser precandidato intendente dentro del Frente para la Victoria, entre una lista de personas que cada uno tiene sus diferencias. Bueno, si bien le decimos a la gente, Luis fue concejal de la Municipalidad de La Plata, o sea que el trabajo legislativo es muy cercano también a lo que tiene que ver con el trabajo ejecutivo de la propia Municipalidad de La Plata. Bueno, ¿por qué la decisión, Luis, de querer participar nuevamente y la posibilidad de ser uno de los precandidatos intendentes? Porque la verdad, nosotros esto lo veníamos pensando ya desde el año pasado, creíamos que era bueno que muchos de los proyectos que teníamos fueran difundidos y creíamos que la mejor forma de difundirlos era de esta manera, presentarnos en una elección. Nosotros siempre lo dijimos, tenemos un compromiso político y militante con lo que es la política y el proyecto del Gobierno Nacional, lo hemos militado acá en la ciudad siempre, desde los inicios de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación, fue una de las personas que a mí me marcó muy fuertemente en la política, y en ese sentido nosotros siempre hemos bancado, digamos, todas las cuestiones que venían desde Nación muy fuertemente. Decidimos a través de una reunión que yo tuve con los diputados que responden a Randazzo a nivel nacional, una niña política dentro del Frente para la Victoria, ellos lo vieron con buenos ojos en la Cámara de Diputados, yo trabajo hoy justamente en la Cámara de Diputados, y a través de esa conexión que yo tenía con ellos en el bloque, me dijeron dale para adelante, nosotros te vamos a acompañar, y a través de esa cuestión comenzamos a construir un espacio en esta ciudad, que es un espacio más del Frente para la Victoria, no es el único, de la cual también estamos conversando con otros compañeros que están en el Frente para la Victoria, para ver si podemos conformar, digamos, una mesa única, que de alguna manera también pueda presentarse en las PASO, con una posibilidad de que seamos nosotros los candidatos, o aquel compañero que mejor esté posicionado en ese momento. Y bueno, ¿cómo encuentra la ciudad hoy momentos donde, bueno, comienza a jugar en esta previa a las PASO, justamente con él, ¿cómo encuentra a la ciudad de La Plata? Nosotros lo que creemos es que la ciudad de La Plata ha pasado por dos cuestiones, después de la gestión del doctor Alack, digamos. Una de ellas ha sido algunas cuestiones que tuvieron que ver con el embellecimiento, y algunas cuestiones que la ciudad necesitaba, que me parece que esas cuestiones fueron hechas en la primera etapa, y creo que se hicieron de alguna forma correctamente. Pero después, a través de lo que se aprobó por el nuevo Código de Ordenamiento Territorial, nosotros lo que vimos es que había algunas falencias cuando se votó ese código, que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. Y a lo que nosotros decimos, porque hay tres ejes de campaña que nosotros hemos puesto en discusión, a lo cual también quiero decirlo públicamente, que convoco a los demás candidatos a intendentes, no solo por el Frente para la Victoria, que debatamos y armemos, digamos, una agenda política de algunos temas que nosotros creemos que son esenciales. Nosotros decimos que la avenida Circunvalación no puede ser más el límite que nos divida a los platenses. Creo que hay localidades de la ciudad de La Plata que han crecido mucho, nosotros podemos hablar de Los Hornos, podemos hablar de Villa Elvira, podemos hablar de Tolosa, de Ringuelé, de Citibel, de Gonet, digamos, hay localidades que han crecido mucho en la ciudad. Ese crecimiento demográfico no lo veo acompañado por las obras necesarias al crecimiento que tiene hoy la ciudad. Y en ese sentido también decimos de que, ¿por qué concentrar la construcción de edificios solamente en el casco urbano de la ciudad cuando hay localidades de la ciudad de La Plata que podrían también, no digo hacer rascacielos ni hacer edificios de 20, 30 pisos, pero sí podríamos extender, digamos, la construcción de edificios a otras localidades que han crecido mucho. Y que quizás eso también va a fomentar el crecimiento comercial como lo ha tenido Los Hornos, por ejemplo. Hoy nadie puede negar que el centro comercial de Los Hornos, que el centro comercial de Citibel, son de los más importantes que tiene la ciudad. Bueno, hay que adosar, hay que acompañar ese crecimiento que ha tenido comercialmente esas dos localidades, también con un crecimiento demográfico acordado y acotado también en la construcción de edificios. Ahora, Luis, lo que tiene que ver con el crecimiento demográfico, y tomando las palabras que usted dice, es como que se ha centralizado dentro de esa circunvalación justamente lo que tiene que ver con la mayoría de obras, no solamente en lo que tiene que ver en obra para viviendas, sino también en lo que tiene que ver servicios. ¿Hay sectores de la periferia que están necesitando servicios que todavía no le han llegado? Sí, nosotros, por ejemplo, el otro día en una caminata que hacíamos por Citiber y por Boné, sobre todo del lado de Villa Castel, y esas localidades, me parece que todavía hay una deuda pendiente que tiene que ver con las redes cloacales, que tiene que ver con el suministro de agua potable. Digo, hay algunas localidades de la ciudad de La Plata que todavía, al haber crecido demográficamente también, no se ha acompañado, digamos, ese crecimiento demográfico con algunas obras que se tienen que hacer. Y en esto también nosotros puntualizamos lo que es la autonomía municipal, como también un eje, no solamente de campaña, sino de discusión de una agenda política con los demás candidatos. Nosotros creemos que aquellas personas que son candidatos de intendente y son del mismo color político que un gobernador, el compromiso político del gobernador no tiene que pasar al compromiso que tiene que tener el intendente con la ciudad y con los vecinos. Por eso nosotros decimos, el intendente debe estar al frente del reclamo de los vecinos, más allá del tinte de color político que pueda tener con el gobernador de turno. Esas cuestiones que nosotros decimos y aclaramos tienen que ver puntualmente con una construcción desde lo que el vecino necesita. Para eso necesitamos ser autónomos como municipio. Hoy estaba escuchando, a través de los medios, que se va a presentar mañana el presupuesto de la Municipalidad de La Plata. Ese presupuesto, según lo que se dice, será de 2.390 millones de pesos. Totalmente es una cifra interesante para un municipio. Por supuesto que estamos hablando del municipio de La Plata, sin lugar a duda uno de los municipios más grandes de la provincia de Buenos Aires y capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, ese presupuesto también tiene que generar obras hacia la periferia para incorporarla dentro de lo que es la ciudad de La Plata. Por algo hoy los vecinos de Los Hornos en algún sentido piden la autonomía de Los Hornos. Ese pedido tiene que ver porque no están integrados como ciudad. Si uno se siente integrado a la ciudad, no necesita por qué pedir la autonomía. A partir de lo que usted decía justamente, de tener la autonomía municipal, se hablaba en el Consejo Liberante, no hace demasiado tiempo, el hecho del reclamo que hay que hacer al gobernador por la tasa de capitalidad que se debe justamente a la ciudad de La Plata y tal vez por una situación de buena relación entre el actual intendente con el actual gobernador, el problema con Scioli, no se exige el pago de capitalidad que corresponde que la municipalidad tenga. Yo creo que esa es otra de las cosas que hay que replantear. Yo recuerdo que cuando estaba a cargo de la Dirección General de Contro Urbano de la Municipalidad de La Plata, nosotros cobrábamos un canon por el registro de conducir. En aquel momento, un porcentaje iba a la Provincia de Buenos Aires y otro porcentaje era para la Municipalidad de La Plata. Siempre el porcentaje más chico para el municipio. El municipio era el que ponía la infraestructura, el que ponía la gente para trabajar, el que se hacía cargo de las máquinas y también de la emisión de los registros que hoy no la tienen. Pero en aquel momento, yo recuerdo que estuve cuatro años a cargo, jamás se nos reenvió a nosotros ese 20% que nos quedaba por el cobro del registro. Nunca fue enviado por la provincia de la Municipalidad. Entonces, el municipio origina un gasto... Y esto no tiene que ver con el gobernador porque en ese momento había otro gobernador. Exactamente. No es que darle a Scioli, sino... Exactamente. Pero digo, esto, ¿qué nos muestra? Que indudablemente la provincia siempre estuvo en deuda con los municipios en lo que tiene que ver con la coparticipación de lo que el municipio hace para la provincia. Vuelvo a repetir, el registro es provincial, el municipio pone toda la infraestructura para la realización de ese registro. Hoy no para la emisión, pero sí para la recepción. Sí. Pero esa coparticipación, por lo menos en los cuatro años que yo estuve, nunca llegaron a los municipios. Luis, estaba viendo hace un par de semanas, no más, o la semana pasada, están desde el sector bastante preocupados por el tema de la nocturnidad que se ve en la ciudad de La Plata y han enviado proyectos al propio Consejo Liberante para que se vaya como encauzando esta situación. Sí, nosotros comenzamos con el primer proyecto que tiene que ver con tolerancia a la venta de alcohol a menores. Nosotros creemos que tiene que haber una modificación también de lo que tiene que ver con la justicia de falta de la Municipalidad de La Plata en lo que son las sanciones a los comercios que le venden alcohol a menores. Por eso decimos que en ese proyecto tiene dos o tres puntos que son claves. Primero, que una simple multa no sirve para sancionar un comercio que le vende alcohol a menores. ¿Por qué digo esto? Porque está contemplado dentro de la ordenanza municipal y de la legislación provincial que no se puede vender alcohol a menores. Y sin embargo se hace. Entonces, ¿qué decimos? Que la persona que le vende alcohol a un menor es un delincuente y que tiene que ser sancionado como tal y no solamente con una multa le puede caber una denuncia penal por estar vendiendo alcohol a menores. ¿Cómo tenemos que ser más estrictos por parte de la Municipalidad? Nosotros tenemos que ir y sancionar a la persona no solamente con la multa sino con una clausura. Primero de tres meses, después de seis meses y a la tercera clausura por el mismo motivo retirarle directamente lo que es la habilitación del comercio. Me parece que haciendo esa sanción en forma dura es de la única forma que nosotros vamos a corregir de que los comercios no le sigan vendiendo alcohol a menores. Y lo podemos ver en la denuncia de algunos padres que nos plantean que existen comercios sobre todo boliches bailables y confiterías que extienden la matiné hasta las 4 o 5 de la mañana. Esa extensión de la matiné no solamente se extiende en una forma horaria sino también que dentro de esos comercios hay consumo de alcohol por parte de los menores. Al extender la matiné también está ya el permiso de ingreso de mayores. Exactamente porque yo digo ¿hay algún control estricto sobre el ingreso de mayores a los lugares donde hay menores? Yo recuerdo que años anteriores era totalmente prohibido ingresar a un boliche donde había mayores a menores o viceversa dejar que los mayores ingresaran a boliches donde había matiné solamente para menores. Hoy los vemos mezclados ¿y cómo se ve mezclado? ¿Cómo uno se da cuenta? Porque si uno hace un relevamiento por los hospitales por las clínicas de la ciudad de La Plata por el hospital de niños de la cantidad de jóvenes menores ya no de 18 de 16 años que llegan intoxicados por el alcohol a esos lugares veremos que ha aumentado considerablemente la estadística y esto tiene que ver justamente con que estos menores consiguen el alcohol ¿y cómo lo consiguen? En muchos casos dentro de estas confiterías bailables o dentro de algunos comercios como pueden ser almacenes o piocos que venden la bebida alcohólica y eso también nosotros en el proyecto ponemos lo que tiene que ver con los alquileres de las quintas que ya sabemos que se da sobre todo para la fiesta de fin de año donde los chicos se reciben alquilan esas quintas para hacer la fiesta de fin de año consumen alcohol en esas quintas hemos encontrado chicos en aquella época cuando yo trabajaba en control urbano hemos encontrado menores de edad manejando alcoholizados bueno digo eso la sanción tiene que caber primero sobre quien alquila la quinta porque no tiene permiso para hacerla no hay ninguna ordenanza que hoy habilite a las quintas para realizar fiestas de estas características y en segundo lugar también tenemos que contemplar la sanción a los padres porque un menor que maneja un auto sobre todo de los padres y lo hace alcoholizado la sanción también tiene que recaer sobre los padres no solamente con una multa entonces hay que generar dureza sobre las sanciones en estos casos y tenemos que tener en cuenta que no solamente hay mucha gente manejando alcoholizada mayores de edad sino que también lo hacen menores de edad y además las consecuencias que pueden traer para un menor estar alcoholizado y ni que hablar de aquellos que ingresan intoxicados en los hospitales como decía anteriormente o clínicas privadas de la ciudad y sobre este tema sigue avanzando y se está trabajando en un proyecto para que se le pueda dar más importancia al conductor permitido autorizado elegido pero también hacerle más fácil la noche entre comillas seguro bueno otra de las cosas que nosotros estamos planteando es que dentro de lo que es el conductor responsable como lo llamamos nosotros que de alguna forma es el que va a conducir al grupo en un automóvil pueda generarse a través de los comercios las confiterías bailables los bares que esa persona por ser el conductor que va a estar a cargo del grupo y de llevarlo en el auto puede ingresar al comercio en forma gratuita y tener bebidas sin alcohol toda la noche con un consumo gratuito me parece que esto es un incentivo para aquella persona que va a ser el responsable de manejar el auto del grupo pueda también de alguna manera tener un premio por esa situación y por ser responsable justamente para poder manejar me parece que eso sería una buena alternativa indudablemente eso necesita también el compromiso de los comercios de la ciudad no se puede hacer solamente a través de una ordenanza digamos nosotros como sabemos positivamente que no podemos hacer una ley o una ordenanza que obligue a un comercio que le dé gratuitamente la gaseosa a una persona o que le dé la entrada gratis pero me parece que una campaña de estas características lo que puede permitir es que ese conductor responsable lo sea realmente responsable Luis cuando anda de recorrida por los barrios ya sea un barrio más humilde un barrio más acomodado un barrio de clase media el cancha de laburante hay algunos temas que se repiten en lo que hace a exigencia o a preocupación de los vecinos bueno es indudable que hay temas que son muy preocupantes el tema de seguridad es un tema preocupante no vamos a negarlo de que no lo es me parece a mi que el código penal que ha mandado ahora la presidenta de la nación me parece que es muy bueno que de alguna manera tiene que discutirse y sufrir las modificaciones que la cámara de diputados y senadores crea necesaria pero creo que tiene que haber una modificación del código penal sobre todo como estamos viendo como actúa la justicia cuando alguien se ha arrestado o es descubierto cometiendo un delito me parece que hay que tener sanciones más duras y de alguna manera sobre todo cuando existen muertos de por medio porque ya no estamos hablando solamente de un caso de seguridad de robo sino también que estamos hablando que en muchos casos encontramos la violencia y en la violencia la muerte ese es uno de los temas otro de los temas que me parece que también preocupa a los vecinos es eso que decíamos antes cómo va a crecer y de qué forma demográficamente la ciudad nosotros estamos recorriendo algunas localidades de la ciudad de La Plata que vemos que se están conformando nuevos barrios y la preocupación de esos nuevos barrios es cómo va a llegar a ellos el alumbrado la limpieza el asfalto digo porque nosotros somos permisivos en lo que es la construcción de casas o la conformación de nuevos barrios pero muchas veces no llegan los servicios necesarios esos barrios y se empieza a complicar cuando la gente empieza a vivir en esos lugares y por otro lado creo que otra de las preocupaciones de la gente son los valores inmobiliarios que hay en la ciudad de La Plata y me parece que muy pocos están hablando de este tema y que hay solamente un par de inmobiliarias que hoy tienen el monopolio de los valores de los terrenos y de las casas en esta ciudad digamos si uno ve hoy y recorre la ciudad va a ver que hay siempre los carteles de las mismas inmobiliarias sobre todo en terrenos y casas y conformación de nuevos barrios y eso tiene que ver con el poder adquisitivo que tienen esas empresas que forman pools con grandes empresarios de la ciudad y que por supuesto aquellos que son de clase media o clase baja en la ciudad tienen muy pocas posibilidades de adquirir un terreno entonces nosotros vemos que hay una clasificación de los platenses que no debería ser y que indudablemente todos deberían tener la misma posibilidad de poder vivir en un lindo barrio asfaltado e iluminado y eso nosotros también lo estamos viendo y la gente también preocupada nos lo dice y lo hemos comprobado cuando hemos llamado a esas inmobiliarias para averiguar cuáles son los valores de esos terrenos o de esas casas indudablemente para una persona de clase media o de clase baja son inalcanzables inalcanzables entonces vos ves hoy una gran cantidad de gente que se instala en terrenos bajos inundables con muchas de estas características y se da por estos pocos recursos que puede tener esa gente para comprar en otros lugares más altos o realmente que se puede edificar sin problemas por los valores que tienen Luis con el tema de seguridad están en estos momentos formándose el primer grupo de lo que es la policía comunal que salió la ley más o menos dentro de lo que tiene que ver con la legislatura provincial no va a depender tanto del municipio pero bueno se están formando los primeros agentes ¿piensa que puede dar un comienzo aunque sea de solución? a mi me parece que esto ya nació mal y las cosas que nacen mal y se van emparchando por el camino nunca tienen una solución definitiva para el problema me parece que fue un blues más mediático que estructural y constructivo yo creo que de la forma que salió a mi realmente no me gusta quiero decir porque no le da el intendente quiero decir que tiene poca posibilidad digamos de que realmente sea un cambio profundo a la seguridad de los platenses o a la seguridad de la provincia de Buenos Aires porque esto es extensivo vuelvo a repetir y otra de las cosas que me preocupa es la cuestión presupuestaria digamos la provincia viene quejándose todos los años de que la plata no le alcanza para pagar los sueldos que bueno hoy vemos como el gobernador ha anunciado una gran cantidad de nuevos policías una gran cantidad entonces yo digo muchas veces el colmar de gente de un lugar no significa mayor eficacia y todavía no he visto presentado un plan de seguridad que nos convenza sobre todo que les convenza a los intendentes los intendentes han planteado varios reclamos tal es así que no son muchos los municipios que han adherido a la policía porque si esto fuera una verdadera solución creo que todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires hubiesen adherido a la policía comunal así que en lo que respecta a eso a mi la verdad no me trae muchas esperanzas de la forma que fue generado me parece que es tirarle la pelota para el lado de los intendentes sin presupuesto y sin estructura y bueno yo creo que la policía no puede descentralizarse hay cosas que si se pueden descentralizar nosotros dentro del proyecto decimos que tiene que haber una descentralización administrativa y estructura de la provincia de Buenos Aires lo venimos planteando ya hace un año que la provincia de Buenos Aires no puede seguir creando organismos a los platenses y ponerlo en el casco urbano de la ciudad y seguir generándonos el caos que nos genera hoy también estuvimos en contra en aquel momento cuando yo estaba en la municipalidad de La Plata de que el registro de la propiedad fuera construido donde fue construido porque eso también generó una aglomeración de gente muy importante pero en relación a la policía no se puede descentralizar tiene que ser un órgano centralizado como son todos los órganos de seguridad del estado y a través de eso tiene que haber una responsabilidad de quien está a cargo de la policía que es tanto el ministro como el gobernador de la provincia de Buenos Aires me parece que eso tiene que ser así para que sea mejor ordenado Luis por último hablemos un poco de política nacional y en este caso tiene que ver justamente con su alineamiento con el hoy ministro de transporte del interior Florencio Randazzo la idea es tratar de consensuar dentro del frente para la victoria en este espacio encabezado a nivel nacional por Randazzo todas las voces que hay si por supuesto nosotros no jamás no hemos planteado que queremos ser los únicos para nada sabemos que hay muchos compañeros que están trabajando hemos tenido conversaciones con algunos compañeros que están identificados también con con Florencio como conducción de una línea política dentro del frente para la victoria si lo que más a nosotros nos motiva de Florencio es la gestión nosotros somos gente de gestión ustedes lo saben estuvimos muchos años trabajando en la gestión en diferentes lugares y la verdad él nos motiva día a día con todas las cosas que está haciendo a través del gobierno nacional y del presupuesto que la presidenta le ha dado para poder ejecutar digamos políticas en lo que tiene que ver con el ministerio interior y el ministerio de transporte me parece que hoy lo estamos viendo digamos es una realidad esto no es algo ficticio nosotros vemos lo que está haciendo en transporte Florencio vemos lo que está haciendo lo que hizo con los documentos lo que hizo con los pasaportes digo me parece que hoy ha demostrado que puede gestionar y creemos que para nosotros es el mejor candidato en ese contexto también sabemos que hay muchos compañeros acá que tienen todas las posibilidades de ser también intendentes por eso cuando nosotros lanzamos la campaña dijimos que si bien a nosotros nos gustaría ser también nosotros estamos dentro de un espacio y el espacio es el frente para la victoria la línea es Florencio Randazzo cualquier otro compañero que tenga mayor capacidad que nosotros nosotros lo vamos a acompañar nosotros no nos vamos a cegar a decir somos los únicos los mejores nosotros creemos que tenemos un buen proyecto por eso lo metimos en el debate no solamente del espacio sino también de todos los otros compañeros del frente para la victoria que están en otro espacio en esa situación veremos cuál es el mejor compañero y a través de eso acompañaremos hoy por hoy nosotros creemos que tenemos el mejor proyecto pero tampoco creemos que somos el único Luis bueno agrego una cosita que me acaban de informar hablando de los DNI el ministro Randazzo anunció que los mayores de 75 años no tienen la obligación de sacar los nuevos DNI que el resto tenemos que sacar antes del 31 de diciembre porque ya el 1 de enero los DNI viejos los libretitas no van a servir si la tarjetita que salió con el libretita es el este ese sí pero si no el resto ya no van a servir bueno Luis gracias por la visita es la primera charla seguramente de algunas que vamos a tener cuando se vayan acercando los tiempos y ya entrando el año que viene pero queríamos tenerlo en el estudio para interiorizarnos sobre algunas ideas y que sepa también que los micrófonos del 90.1 están siempre abiertos bueno yo le agradezco mucho a esta radio por la generosidad de poder comunicar lo que nosotros queremos hacer en la ciudad desde el proyecto político que tenemos y también digamos agradecerte a vos José que te conozco hace muchos años y vuelvo a repetir lo que digo siempre cada vez que tengo una entrevista yo tengo un respeto enorme por el periodismo de la ciudad de La Plata mientras yo fui concejal y funcionario realmente siempre tuve las puertas abiertas de todos lados así que bueno te lo quiero agradecer también personalmente porque no nos conocemos de ahora sino nos conocemos hace muchos años y quiero agradecerte también la predisposición siempre más allá de las disidencias que podemos haber tenido en algún momento está bueno tenerlas porque muchas veces uno no tiene la razón de todo y a veces tiene que aceptar también las críticas del otro lado te agradezco mucho también con la libertad que siempre me dejaste expresar 29 minutos de las 10 de la mañana el señor Luis Patiño precandidato intendente por el Frente para la Victoria LP en el sector del Frente para la Victoria ha estado en nuestros estudios